A continuación, Pelucas y Postizos, la nueva industria de la moda. El programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata. Aquí, por la señal de RTU. Pelucas y Postizos, de Laurita Arteaga. El primer centro estético y multicomercio del Ecuador. Especializado en la venta y colocación de extensiones y pelucas de cabello humano y sintético. Como lo usan las divas del cine y la televisión a nivel mundial. Esos cabellos cortos, largos, con ondas, lacios, lindos y envidiables. Son pelucas y extensiones que solo aquí podrás encontrar. Estamos ubicados en la Avenida de las Américas, frente al radar del aeropuerto. Visítenos en www.pelucasypostizos.com Ah, y recuerden, para caballeros, barbas, bigotes, patillas, pelucas y peluquines en variedad de colores. Somos Torre Fuerte. La primera empresa fabricante de Fomix transformados en el Ecuador. Nuestra producción ampara la mayor variedad de formatos, texturas, colores y más de 200 modelos para su elección. Fomix labrados en todos los relieves, escarchados, caricaturas animadas, estampados, piel de animal. Somos exclusivos en la fabricación del Fomix tela, fiesta y fantasía. No manche más sus manos. Llegó al mercado el Fomix adhesivo, en planchas, formato y todas sus presentaciones. Además, contamos con pintura para tela, Fomix, caritas pintadas y todo lo relacionado para su negocio. Torre Fuerte. Distribuye al por mayor y menor. Matriz, 10 de Agosto y Pío Montúfar. Sucursales, Bahía y Mercado Central. Teléfonos, 252-6133-251-0513. Guayaquil, Ecuador. Pelucas y postizos. La nueva industria de la moda. El programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata. Bajo la conducción de la licenciada Laura Arteaga. Y la participación de Fabián. Aquí, por la señal de RTU. Wilson, Enrique. Ey, ey. No puedo olvidar tus caricias Tus besos los llevo en el alma Sin tu cariño estoy perdido Sin ti yo nunca tendré calma Y así ya no quiero seguir Sin ti yo prefiero morir Con tu amor, con tu amor Fui feliz con tu amor Por un error te alejas Ya no sé ni quién soy Tienes que regresar O moriré de amor Hoy vengo de rodillas A pedirte perdón Haz de mí lo que quieras Pero vuelve mi amor Estoy seguro que aún me quieres Ya dame esa linda boquita Recuerda que cuando te amaba Conmigo te volvías loquita Y así yo quisiera seguir Por ti cambiaré mi vivir Con tu amor, con tu amor Fui feliz con tu amor Por un error te alejas Ya no sé ni quién soy Tienes que regresar O moriré de amor Hoy vengo de rodillas A pedirte perdón Haz de mí lo que quieras Pero vuelve mi amor Pero vuelve mi amor Wilson del Brinke Hey, hey Con tu amor, con tu amor Fui feliz con tu amor Fui feliz con tu amor Por un error te alejas Ya no sé ni quién soy Tienes que regresar O moriré de amor Hoy vengo de rodillas A pedirte perdón A pedirte perdón Haz de mí lo que quieras Pero vuelve mi amor Vuelve corazóncito mío Cuanto te quiero Rico ¡Hola! ¡Uy, buenos días, mi querido doctor! ¿Cómo está, doctor? Siempre contento de visitarle Su honor, doña Norita Usted es una persona tan conocida A los años A nuestro amigo Y acá también Con la parte artística Claro, la generación De joyacitos maquillosos Excelente Pues después de un ratito Déjenme saludar a mi gente Primero, ¿ah? ¡Muy buenos días, mi Ecuador, queridos! Miren, tremendo artistazo Que tenemos aquí, ¿ah? Estamos comenzando bien la mañana ¿Qué opinan ustedes Allí en sus hogares? Tremendo artista Prácticamente es milagreño Por él no le conocen Como milagreño Entonces A él le dicen El emigrante latino Ah, es una cosa Muy bien Oiga, pero no sé Oiga, todo este público Creo que hoy día no tomaron café Vuelvan a aplaudir, por favor Muy contento de compartir con ustedes Oiga, le voy a cantar un poquito Un pedacito A ver, mándelo, mándelo, mándelo Soy emigrante latino Que vieron en la lejanía A ver, mándelo, 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 mándelo No es el show de Wilson Enrique Los míos, ¿no? Los míos sí, sí me piden Sí me piden Pero a mí me agradaría escucharle Con unos boleritos viejos, ¿no? De los de antaño De los que nunca pasan de moda Nunca pasan de moda Así es Yo creo que... resultado, doña Neurita, porque cuando presentamos el show, la gente los canta, los canta el público, los chicos grandes, jovencitos, mayorescitos, todo el mundo los canta, y me da un resultado, ¿no? No se debe perder ese tipo de música esa música que a uno le hace recordar los amorcitos y todo, ese tipo de cosas Bueno, cuéntenme que es malo, pero está bien aquí yo quiero que hoy hable usted Yo quiero que hoy hable usted Estamos también preparando la grabación de los los videos de estas canciones estamos componiendo Va a ser recopilación de todo Claro, claro, son más o menos 10 o 12 temas que presentamos siempre en los shows, antes de lo tropical antes de lo tropical hacemos la parte romántica y la gente responde favorablemente, entonces queremos dejar ese recuerdo de estas canciones románticas plasmadas en un disco, y luego nos vamos con la música tropical que nos caracteriza con los nuevos temas, ahora ya temas también inéditos que estamos componiendo Oiga, Fabián me está haciendo señas me dice, por favor que pongan el teléfono del doctor para que se comunique con él Ahí, manden, manden el teléfono del doctor allí, pongan, ahí está el doctor Ahí está el teléfono Cualquier persona 099-78-93-859 No, pues usted está... No repito, no repito Van a contratar a la Dino después ¿Están mandando otro número? Ahí va, ahí va 099-78-93-859 Pues si no que nos llamen a nosotros Fabián, ven Buen día con todos Tremendo Fabián, qué gusto Un gusto por a mí verte Un gusto saludar de Fabián Para nosotros una alegría y un agrado también estés en nuestro programa ¿Primera vez? No, ya he estado ¿Segunda vez? ¿Cuántas veces? Creo que... ¿Primera vez? Primera vez El programa Parece, Carlitos No se me recuerda Parece que cuando estábamos en el otro canal sí estuvo el doctor, ¿no? Claro que sí En canal 26 Fabián está perdido No, no, usted está perdido No, usted está perdido No, usted está niñado, doctor O sea, no viene al programa de los pobres No, 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 no No, no, no Claro, usted Solo ¿Quién tiene mala memoria de esta payacito y yo? No se acuerda Por eso le decía que es un privilegio para mí estar en este programa He visto muchos compañeros míos estar por acá y para mí un honor realmente Bueno, que no sea entonces que no sea la primera y la última vez Para nosotros también un honor tenerte aquí Yo sé que estás promoviendo los temas Artista conocido no solamente a nivel nacional sino internacional Nos interesa saber lo que tú estás haciendo ¿Qué temas estás promoviendo más? ¿Has sacado a un... No, ya, ya me acabo de decir, Fabián Pero yo recién estoy llegando por eso me quiero volver a enterar Porque igual a veces... Llegué tarde como siempre Oye, igual a la gente que también recién está sintonizando entonces ya pues tiene miedo a saber El tema en Cumbia se llama Con tu amor Es el tema que estamos difundiendo Y viene un grupo de canciones románticas estábamos hablando de los temas de antaño unas baladitas bien chéveres que generalmente presentamos en la previa del show Eso viene en un disco para los... ¿Ahorita está dando show a nivel nacional o también ha estado en gira internacional? Hemos hecho shows a nivel nacional Tenemos un par de giras en España hace... El uno fue en el 2003 2004 y hace unos 3 años hicimos... ¿Sabes que en España también tenemos bastante gente? Porque nosotros estuvimos allá Y... Un saludo entonces a todos Y también escuchamos que están llevando artistas nacionales también para allá a presentar y que tienen buena acogida Entonces eso es muy bueno Nuevamente me pide producción que por favor el número en pantalla para cualquier tipo de contrato, ¿verdad? Artístico ¿A qué número por favor? El 099-789-3859 099-789-3859 Oiga, quiero recordar a la gente es un ícono nacional Por supuesto Tenemos que valorarlo Valorarlo también en vida Es que no podemos esperar que nos muramos para que nos haga famosos Tenemos que hacerlo directamente ahora que estamos vivos ahora que tenemos la oportunidad de recibir ese cariño del público y realmente pues no nos quejamos ¿No? Donde vamos somos bien recibidos la gente muy linda y más que nada nos sigue apoyando en cada una de las cosas que estamos haciendo No escuchaste la canción de él Muy bonita Muy bonita Lo recordé Lo recordé Sí Bueno, algo importante no sé si es que se puede algún, de pronto algún disco o algún demo que se pueda obsequiar a la gente que pueda mensajear ahorita el número de nuestro canal de nuestro programa ahí está en pantalla 0980 30 20 9 9 sé que hay algún póster o un disco no va a llegar nosotros Con todo gusto vamos a hacer lo siguiente ahorita y Fabián y Chicharra Chicharra entregar 10 discos para que los contienden emigrantes latinos amor de siglos regresa a todos los temas de la canción original con mucho cariño para el público que está con usted a pasar los mensajillos Ya queda nueve Ya queda nueve Tú no Que te va y quieres ser hermana y quieres ser bailarín De todo De todo Los pasos estaban así A ver, ¿cómo los pasos? Acoma el tema Acoma la canción Acoma la canción A ver, vamos a ver si gana el título de bailarín aquí A ver, dale, dale Vaya, vaya, vaya Ahí está Dale, dale Pallazo Dale, si no lo te cogen Nada Nada, nada No es como 10 años Pero si va a la mala Los multiproductos por favor ¿Qué? Los multiproductos Ya está contratado Me dijo Se contrata solo Bueno Se contrata solo De todas maneras Qué lindo, lindo Entonces una verdad Realmente muy contento ahorita Ver esta Esta amalgama De simpatía Que existe acá Y que semana a semana Llevan este programa Realmente felicitaciones Trabajando Muchísimas gracias Por estar con los artistas Siempre digo Honrando el trabajo La ley de Dios La puerta es abierta Espero que no sea la primera Ni la última Que venga siempre Un fuerte abrazo Un honor Un fuerte abrazo Le pedimos Vuelvan a aplaudir De aquí De aquí tiene que ser Trabajando A ver La fotito La fotito A ver La fotito La fotito Ya está 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 Muchas gracias Bueno A nivel internacional A nivel mundial Estamos en todas las redes sociales Repito el número Para que usted pueda Ganarse el disco Así que son 10 Son 10 discos O si no mensajean Al 097 86 97 17 Oiga yo quiero No sé si que valga la pena Comunicar Carlitos Sobre el cambio de luz Que vamos a hacer Por medio de las redes sociales Y les voy a decir Por qué nos hemos atrasado En esta comunicación Porque todos los años Siempre damos un cambio de luz Por el día de la madre Porque ya se acerca El día de la madre Nosotros no estuvimos Aquí en el Ecuador Prácticamente cuatro programas Dejamos grabado el programa Ya les voy a explicar En donde hemos estado Y todo eso Dejamos grabado Nosotros nos fuimos Todos Nos fuimos Entonces chicas Empiecen a participar Empiecen a participar Por Sería por el Facebook Carlitos Facebook Ya Twitter Youtube En Instagram también Instagram también Ya Todo lo que hay en redes sociales Estamos Instagram Facebook El Twitter Y el Youtube Menos la página Del payasito chicharra Cuidado Que ahí hay tránsito Bueno Escuchen Estos se piden pica Estos se piden pica Prácticamente Ahora este es el programa Que ya estamos aquí Les comunico Antes Antes de continuar Yo Quiero Volver a decir Lo que siempre digo Cuando algo positivo Pasa en nuestra vida En la vida de nosotros De nuestra empresa De nuestros colaboradores En primer lugar En primer lugar Dar Gracias a mi Dios Así de una manera Tan profunda Tan profunda Con una devoción Total Por las oportunidades Que se nos abren En nuestro camino Oportunidades tan lindas Que vienen No solamente En beneficio De nosotros Sino en beneficio De todos Los quienes Conformamos Pelucas y postizos Tuvimos la oportunidad De contactarnos Nos fuimos a la India Pero antes de la India Estuvimos En Dubái La ciudad Que está de moda El país Que está de moda La de los Emiratos Árabes No existen los payasos No existen los payasos Pero ya yo fui Pues ya yo fui Y allá existen Bueno Ya no hay Entonces Uno Darle gracias A mi Dios Por la situación Que tuvimos un contacto Con una empresa Hindu Allá En Dubái En Dubái Tuvimos un contacto Donde vamos a traer El mejor cabello De la India Para nuestros clientes Los cabellos virgen Cabellos preciosos Sanitos Lindos Donde vamos a tener La oportunidad De que toda la gente Del Ecuador Y no solamente Del Ecuador Porque tenemos clientes De otra parte También Que ya desde Unos 15 días más Porque tenemos que hacer Las importaciones correctas Y llegará aquí Al Ecuador Y de la cual Nosotros difundiremos Por todo el país Y por todos los medios Que también difundimos Las cosas Aparte de haber Tenido ese contacto Con empresarios Lindus Tuvimos la oportunidad Como le decía De sentirnos Tan felices Algo 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 indescriptible Porque lo que uno Se puede contar Es algo indescriptible O sea Mejor dicho Les voy a decir así Facilito Tuvimos la oportunidad De estar en la ciudad Dicen la más cara Pero no es así No se vayan a asustar La persona que tengan Oportunidad Yo les aconsejo La persona que tengan La oportunidad De pisar ese país Vayan Vayan Porque aunque no Vayamos a hacer Nosotros alguna empresa O poner una empresa Por allá Porque bueno Hay muchas cosas Que se tienen que Porque en primer lugar Cuando uno quiere Poner una empresa En Dubái Tiene que entrar Tiene que hacerse socio De la gente de allá De los árabes Es una ciudad Oiga Encantadora Estamos en el otro lado Del mundo Donde Donde es algo Admirable Saber que En pleno desierto Se está sembrando flores En pleno desierto Ya están árboles En pleno desierto Se están edificando Las Se han edificado Las Digamos Las construcciones Más altas Que hay del mundo entero Y a cada instante Que belleza Es una belleza Tan admirable Donde no hay Delincuencia Donde no hay No hay No le ponen impuestos A nada No hay payaso Es algo indescriptible Entren No quiero terminar Todo mi programa Contando toda la belleza Que se puede vivir allá Entren a las páginas Entren a Youtube Entren ahí Pero sabes que vamos a poner También pedacitos De las grabaciones Que nosotros tenemos Encontramos también Hasta el vestido O uno de los vestidos Más caros Que hemos encontrado 16 mil 500 dólares Un vestido 2 mil 500 dólares Un zapato Y pequeñito Imagina tus zapatos 4 mil 680 4 mil 680 No yo tuve la oportunidad De tocar Tuve la oportunidad De tocar El anillo más grande Del mundo De 21 kilates Toqué y dije Traigo oro Por acá La próxima semana Me voy a poner El vestido Más caro Que he comprado En mi vida Y voy a cantar Una canción Con ese vestido Me compré dos Bueno Muchas cosas Tan lindas Hermosas Me subí en el cambio Bueno Hay tantas cosas Pero Es tan emocionante Comentar eso Es tan emocionante Saber que Al otro lado Del mundo Hay tantas cosas Lindas De la cual uno Puede traer Para nuestro Traer Aunque sea La intención A nuestro Yo le traje Un poquito de arena Aquí al payaso Para que ya haga plata De una vez Le ponga pilas A ese cinturón ¿Por qué no va a traer Arena Serena Yo traje Ayer No pues Este es otra arena Bueno Ahora si explíquenme Tenemos un programa Interactivo Muy chévere De qué se trata Porque yo veo aquí Un pizarrón Atrás Es que Fabián Estamos Estamos Cuénteme un poquito Para la gente Que sepa Tenemos invitados A un grupo muy lindo Hay un grupo lindo De animaciones ¿Cómo se llama el grupo? A ver rapidito ¿Por qué se llama el payaso? Si no lo sabe Si no lo sabe Si copiar Happyland Happyland ¿Verdad? Así es Si está bien Se produce bien Si está produciendo bien Happyland ¿Es que está produciendo bien? Está happyland Se produce Happyland Happyland ¿Cuántos integrantes son de los hechos? ¿Cuántos integrantes son? Son cuatro integrantes No, no, pero tienen muchos personajes Cuatro Tienen cinco Diferentes personajes también Bueno, todos los fans de Happyland Por favor Estén atentos Que ellos se van a presentar aquí En nuestro programa Peluca y Portillo Para gran inicio de clases También Para gran inicio de clases Sí Así es que Vamos a conversar con ellos Y amigos Conversamos Y nos vamos a un pequeño cortecito ¿No? Vamos a un pequeño cortecito De ¿Cómo? Vamos a un corte Y regresamos con más de Peluca y Portillo Pelucas y Postizos De Laurita Arteaga El primer centro estético y multicomercio del Ecuador Especializado en la venta y colocación de extensiones Y pelucas de cabello humano y sintético Como lo usan las divas del cine y la televisión a nivel mundial Esos cabellos cortos, largos, con ondas, lacios, lindos y envidiables Son pelucas y extensiones que solo aquí podrás encontrar Estamos ubicados en la Avenida de las Américas Frente al radar del aeropuerto Visítenos en www.pelucasypostizos.com Ah, y recuerden Para caballeros Barbas, bigotes, patillas Pelucas y peluquines En variedad de colores La casa del tatuador La casa del tatuador Patuajes mal realizados Y atención Somos pioneros en Ecuador En el borrado de tatuajes Con la técnica del láser Sin cicatrices Además Te ofrecemos cursos prácticos de aprendizaje para tatuar Contamos con profesionales Altamente calificados Visítanos y ellos te asesorarán Estamos ubicados en la Ciudadela Simón Bolívar Avenida de las Américas Frente al radar del aeropuerto Teléfono 50 18 132 www.pelucasypostizos.com Aceptamos todas las tarjetas de crédito Pelucas y postizos Mi lápiz tiene una canción Y se la canto yo Escribe sin parar Amigo de lápiz Soy Bailando sobre un papel Escribe sin cesar Haciendo las tareas O para dibujar Escribir Estudiar Aprender La lección Ya estamos nuevamente Con el programa más bonito Más pechocho De la televisión Que se llama El Unicor y postizos Tenemos niños aquí Tenemos niños aquí Tenemos niños aquí No, pero no este Otro niño A otro Que también soy niño Invité a un grupo Muy bonito Y ya les voy a decir Qué pasó Estuve en una fiesta infantil Y vi actuar A un artista Un grupo de artistas Que gusta a los niños Así que los niños No se muevan de ahí No se muevan de ahí De la pantalla Estén sentaditos Porque es una sorpresa Para ustedes Justamente por motivo De inicio A la fiesta Un show espectacular Que tiene Un show espectacular Van a ver Y ustedes me van a decir Verdaderamente Lo que dice doña Laurita Ellos se llaman Happy Land Happy Land Esta institución Esta empresa Diríamos Esta empresa Tiene todo tipo De personajes Que gustan a los niños Ustedes pueden contactarle a ellos Que ya vamos a poner los teléfonos Les pueden llevar Para una fiesta infantil Para fiesta de cumpleaños Para fiesta de Para el cumpleaños de payasos No, no, no Para adultos también Creo, ¿no? Para adultos también Todos los personajes Mientras estamos hablando de ellos El número está en pantalla Happy Land Puede preguntar por Diana Apolo Al 0987 Ahí está el número 0987 680 637 Diana Apolo de Chedrao No vamos a hablar más Porque realmente yo A mí me emociona ver Este tipo de cosas Además ellas son Nuestros clientes Así que Vamos a recibir Con fuertes aplausos Desde ya Venga, venga Por acá Venga por acá Venga por acá Venga por acá Venga, qué guapas Qué bonitas Pregúntele el nombre Que personaje Por acá Yo soy Ana De Frozen Ana de Frozen Acá, acá Fabián Microbio El nombre ¿Cómo que Microbio? ¿Con quién estamos acá? Yo soy Elsa ¿Pero el personaje cuál? Soy Elsa Elsa, Elsa 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 y el nombre No, pues no Ella es Elsa Ella es Elsa Ella no No A ver, acá Yo soy Mickey Mouse Mickey Mouse Yo no lo voy a conocer ¿Y por qué le preguntas entonces? Por si acaso pues tú ¿Qué te voy a decir El Chapulín Colorado Te voy a decir ¿Quién? Víjate, mini Mini Van a hacer Van a hacer Un cortito Que les va a encantar A los niños Les va a encantar Así es que vamos a aplaudirles Para que ellas comiencen Muy bonitas Y si hacemos un muñeco En nuestra vicia hay que pasear Tu compañía hace falta aquí Con los retratos Ya empecé a conversar ¿No te rindas, Joan? Es algo aburrido Solamente ver Las horas decir Tic-tac Elsa Elsa Sé que estás adentro Me han preguntado Me han preguntado Me han preguntado ¿A dónde fue? Que sea valiente Piden y trate Te vengo a buscar Déjame entrar Tú eres lo que tengo Solo escúchame Ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco La nieve pinta la montaña Hoy No hay huellas que seguir En la soledad En la soledad Un reino Y la reina Vive en mí El viento ruge Y hay tormenta En mi interior Una tempestad Que de mí salió Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Pues ya se abrió Libre soy Libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy Libre soy Libertad sin vuelta atrás Que basta No me importa ya Gran tormenta habrá Venga mija Todo está Oiga Que precioso Sabe una cosa Que yo estaba Yo también estaba encantada Como ya estoy llorando Mira el mar de lágrimas Que bonita Que bonita Que ternura Que ternura Super bonito Muy bonito Oiga para que lo puedan contratar Por favor A que número Claro El 099 18 232 40 Oiga Me agradaría Vengan los personajes Vengan los personajes Por allá Ahí está Por favor Pueden llamar Y contactarlos Ya saben Cuestión de trabajo Muy bien Fabián Tienen muchos personajes No solo ellos ¿Verdad que sí? ¿Qué cantidad de personajes Más o menos? Hay un sin límite de personajes Todos los que se les puedan ocurrir Todos los que tienen Todos los que vean Ustedes Todos los que vean Están los números de teléfono En la pantalla Repetimos el número Venga por favor 099 18 18 232 232 40 Bueno La invitación La invitación La quieres hacer ¿Verdad? Bueno Sí Quiero invitarnos A que se unan A Jopla Nosotras Tenemos Los mejores Personajes Bueno Vamos a vender Pueden llamar Pueden llamar A Diana Polo De Chedraui Ella es propietaria Me decía Doña Laurita Tenemos cualquier cantidad De personajes Pueden llamar Los niños Ahora que están Para las escuelitas Las señoras profesoras De jardines De infantes De los grados superiores El evento ¿Ustedes qué tiempo Tiene duración? ¿Cuánto tiempo? Dependiendo Cuando nos contrate Ya sea 3 horas 4 horas Nosotros estamos A lo que a ustedes Les gusten Repita los teléfonos Por favor Allí Pongan los teléfonos Lo que les guste Una hora Media hora Dos horas Tres horas Hasta cuatro horas Póngase pilas Y ahí está el número Para que usted lo puedan contactar Repetimos el número Por favor 099-18-232-40 099-18-232-40 ¿En todas las redes sociales Nos encontramos O en algún especial? Solo en Facebook HappyNive.es Y en Instagram Arroba HappyNive.es Oye yo estaba Escuchando a las menas Estaban cantando Por allá la canción Les gustó en su casa Les gustó Entonces digan al papito A la mamita Que llamen en este instante Y que separen ya Que separen el cupo Para poder ya Contratarlos a los chicos Con cualquier personaje Vamos a despedirlos Un fuerte aplauso Por allá Gracias Vamos Chao 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 Ana Y chao Frozen Que bonita la Frozen Licenciada Entonces todos los personajes Que te vieron Ya te va Ya vayan Por favor Los multiproductos Sí, multiproductos Déjame explicar Que tenemos Todos los personajes Que vieron acá Nosotros los tenemos También los confeccionamos acá ¿Verdad que sí licenciada? Oye si quieren contratar Al payasito ¿A qué número? Al 099-786-97-17 Repito un ratito 099-786-97-17 Un saludo a todos Los amigos del triunfo Y de playas Que tuvimos El fin de semana pasado Ya saben Mucho, mucha bendición Aquí un saludo Para toda la gente De España De Dubai Allá también Oye vamos Con el consejo De la abuela ¿Cierto? Sí, va a haber Vamos a tener La reflexión De la semana Que eso sí Que la gente Como bombardea Pidiendo Pidiendo Que le repitan Que le manden Que le envíen Estamos haciendo ¿No? Oiga Algo importante Para las personas Que recién están Sintonizando Hace un ratito Se presentó Con nosotros Wilson Enrique Y ya saben Si usted Él le obsequió El inmigrante latino Diez discos Diez discos Para que usted pueda Solamente Mensajear Ganarse La gente Esa colección Personal De su colección Personal Son diez Diez discos Completos Así que Mensajea Número que está En pantalla 0980-30-20-99 Se va a dar El remedio Para el crecimiento Del cabello El consejo De la abuela También se encuentra Nuestro Guapísimo Venezolano Que va a hablar De las uñas A ver Que no más Ha hecho Durante nuestra ausencia Como este Y al mismo Así mismo Nuestro Tatuador De siempre Mucha gente Con nosotros Pero aquí también Llamamos a CK Producciones Que no se ha hecho notar Venga acá CK Producciones CK Producciones Está tímido Mira No Vienen listo Para entrar a clase Vienen listo Está con la mucha Hablando de clase A veces se hace la fuga Pero no importa Hola Hola Se hace la fuga Mire Comunico a todos Los padres de familia Se han comprado Los cuadernitos Allí en las diferentes Librerías De Guayaquil O del Ecuador Nosotros tenemos Cómo adornar Las carpetas Los cuadernos Las mochilas Y todo Hay llaveritos Hay stickers Hay carpetas lindas Ahí está Alguna de las mochilas Ahí está Es más También si algo Por ahí les lleva A faltar De algún uniforme De emergencia También tenemos Nosotros Y miren Este uniforme Que también tiene Aquí nuestra Casi digo Sexy la chica Pero muere Trepo elena No crees que si las entran Vamos a ir a modelar El traje Oye muy bien Ni al colé No llega ni a la esquina De la casa Va a llegar A la rata Un camino al club Yo la he conocido En un taxi Un camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Tienes que ver Que taxi para Porque ponte que sea Un seco de otro No, no creo No, no creo Taxi pirata Oye, pero esos vestidos No los van a pasar ¿No? Por ahí No crees que esos vestidos No hay aquí Sino que ella se los ha subido A ver, a ver No, si tenemos de ventas Sí, también A ver, gracias Mira, mira Las menas Que ella también Saben el paso A ver, vengan por acá Saben el paso de esta canción Venga, venga Venga, rápido Acá adelante, por favor Venga, venga Venga, venga Venga, venga Cuatro mini modelos Así era Katia Cuando llegó el programa Oiga, las mochilas Son originales Ponen la canción, por favor A ver, la chica A ver, ella está Vamos, chicas Buena Vaya, buena Mira Mira que se la saben Se la saben Ah, de escucha Sí Pero ahí está La más chiquitita que era Oye, ya está grabándote esta muchacha Pregúntale 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 Venga más acá Pregúntale Pregúntale A qué grado va Ok O todavía Ya no entra en clase Está bien No, no, mañana Ya mañana Mañana A ver A ver Tercero Ah, tercero Ya vio Tercero ¿Cómo se llama? ¿Ay usted, mi amor? ¿Cómo se llama? Verónica Pregúntale Si está contenta Para ir a clase No sé Ella está lista Preparada Para entrar en clase ¿Verdad? Sí Ella tiene todo listo Comprado Sí De verdad que sí Para que vea nomás Ahora mi otra amiga ¿Cómo se llama? Gisleine Eh Gisleine ¿Ya está lista Para entrar en clase ¿Está contenta? Sí ¿Y a quién va a mandar saludos? A todos los niños del mundo Que lo ven Pelucas y costitos Uuuuuh Ya nos mandó A delgatito A ver Por acá Por acá Pregúntale Mi amor ¿A qué grado vas? Séptimo Séptimo ¿Y cuál es tu materia favorita? Matemática Buena contadora Oye mi amor Y aparte de eso ¿Qué vas a hacer Tu primera día de clases? ¿A cuál es tu maestra? Esta es la primera Que vas a dar tu besito de saludo Lidia Flores Lidia Flores ¿Y cuál es tu nombre? Naomi No 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 ¿Por qué educación física? Ay porque tú eres vaga Pue Mentira Mentira A ver mi amor ¿Cuál es tu nombre? María José María José ¿Qué grado vas princesa? A tercero A tercero ¿Y tu materia favorita? Matemática Matemática Quiero amor para matemáticas Oye Mira lo que dice tu papá Dice que tú eres mala para matemáticas No No Mentira 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 ¿Cuánto es 2 más 2? Cuatro ¿Qué dice que? Katia es maestra de la vez Ella es la mala Yo jamás déjame jalar tu pecado Deja a todos los alumnos de año Yo jamás Yo para que repiten y aprendan bien Oiga No porque ella las quiere ver todos los años de nuevo Pongan por favor nuevamente la canción Para que las niñas vayan bailando Oiga el número de SK Producciones Por favor en pantalla ¿Qué número? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Por supuesto Llamar al 09865840077SK Producciones A sentar a disposición Te pones hasta nerviosa ¿No? Nada para que A ver un saludo inmenso para todos mis alumnos del colegio Eugenio Espero No, no, no hermano Después nos vienen a poner un coche bomba acá afuera No, no es que No, no, no Yo soy una buena maestra A ver, mayasso Tenés que servir Bueno, vamos al cortecito creo ¿No? A ver, bailar Vamos al corte Vamos al corte chicos ¿Sí o sí? A ver Vamos al corte Y regresamos con más De Pelucas y postizos Pelucas y postizos de Laurita Arteaga El primer centro estético y multicomercio del Ecuador Especializado en la venta y colocación de extensiones y pelucas de cabello humano y sintético Como lo usan las divas del cine y la televisión a nivel mundial Esos cabellos cortos, largos, con ondas, lacios, lindos y envidiables Son pelucas y extensiones que solo aquí podrás encontrar Estamos ubicados en la avenida de las Américas frente al radar del aeropuerto Visítenos en www.pelucasypostizos.com Ah, y recuerden, para caballeros Barbas, bigotes, patillas, pelucas y peluquines en variedad de colores Somos Torre Fuerte La primera empresa fabricante de Fomix transformados en el Ecuador Nuestra producción ampara la mayor variedad de formatos, texturas, colores y más de 200 modelos Para su elección Fomix labrados en todos los relieves Escarchados, caricaturas animadas, estampados, piel de animal Somos exclusivos en la fabricación del Fomix tela, fiesta y fantasía No manche más sus manos Llegó al mercado el Fomix adhesivo En planchas, formato y todas sus presentaciones Además contamos con pintura para tela Fomix, caritas pintadas Y todo lo relacionado para su negocio Torre Fuerte Distribuya el por mayor y menor Matriz, 10 de Agosto y Pío Montúfar Sucursales, Bahía y Mercado Central Teléfonos 252-6133 251-0513 Guayaquil, Ecuador Bueno ya estamos nuevamente con el programa más bonito, más pechocho de la televisión Que se llama Pelucas y Pustizos Oigan muchachos, están felices porque saben que mañana inicia clase, de verdad Ya estamos aquí con nuestro tatuador, el de siempre Pero, salud, bueno, salud Muy buenos días al público televidente Y como siempre presentando lo mejor de aquí de Pelucas y Pustizos El área de tatuaje también Vamos a ver, ¿qué ha hecho en estos días? Vamos a ver los trabajos, Alexi Recuerde que también hay cursos para tatuaje Así que directamente con nosotros al número que usted ve en pantalla Mientras pasamos lo que has hecho, ¿no? A ver, vamos, ¿qué tenemos? Ahí como ven es una cobertura Ahí está, ya ha puesto el transfer En la parte de abajo ven como el nombre dice Gardenia ¿En dónde está? ¿En el brazo, no? En el área del brazo, sí Va a cubrir, va a cubrir Voy a cubrir Y en la cinta imagen está terminado el trabajo Se fue Gardenia Se la comió quien es un tigre No, está bien, está bien, está bonito No se nota, no se nota Pobre Gardenia en la barriga León A ver, ¿qué otra cosa tiene? En la cinta imagen también tenemos lo que es una escritura en el área del brazo Como ven Las líneas perfectamente ¿Va a cubrirla también? No, son las líneas de un hombre Ya está terminado el nombre Ah, ya, es chévere En la cinta imagen también tenemos lo que es Estoy realizando el trabajo Es a una conocida de la farándula La señorita Yasmín Oh, caramba, estuvo aquí Yasmín Saludos a mi querida amiga Ahí está el trabajo terminado Y en la cinta imagen ya está, como quien dice Dando un saludito Gran cantante ecuatoriana, ¿no? Linda Está bien Ya esos son los trabajos que hemos tenido para esta semana Es que ha descansado estos días Hay trabajos que, no, no crees que ese trabajo ya en dos segundos está hecho Bueno, cualquier persona que quiera ponerse más bonita Oiga, no hay nada que hacer que el rostro es todo Todo lo que uno puede imaginar Delinearse labios, párpados Párpados Las cejas Todo Cubrirse Un relleno Un relleno también de labios Un relleno de labios Tantas cosas Chicas, ahora que van a estar ustedes con el tiempo apuradísimo Mandando a los niños a la escuela Todas las cuestiones A veces uno no tiene tiempo para arreglarse Venga y pónganse en manos de Alexis Ustedes van a salir espectaculares Y también para todos los señores tatuadores Tenemos las máquinas Y todos los repuestos a las máquinas Solo aquí en Pelucas y Pustizos El número, usted lo ve en pantalla 0980 30 299 Muchas gracias Alexis Ya sabe que estamos en todas las redes sociales Aceptamos todas las tarjetas de crédito Gracias Alexis Cuando se les ofrezca todas las maquinarias Y todas esas cuestiones que tenemos Bueno, ¿qué tenemos? Usted tiene aquí No, no, el consejito de la abuela De tal manera que ya se prepare por ahí Mi guapísimo venezolano que venga por aquí La reflexión de la semana Vamos a ver si preparan rápido el teléfono Mientras ustedes preparan el teléfono Les voy a dar el consejo de la abuela Que es para el crecimiento del cabello Algo facilísimo, facilísimo ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ustedes quieren que les quede Que cabello lo único que tienen que hacer Es coger una cebolla colorada Cogen unas pepitas de ajo Ponen un poquito de canela Entreveren toda esa cuestión Hagan hervir unos 15 minutos Déjenlo enfriar Y empiécese a poner durante todos los días Hagan la prueba Así les dije clarito, ¿no? Canela, pepitas de ajo Y también tendemos a ver qué otra cosa Ajo y la cebolla colorada Bueno, si no alcanzan a copiar Usted nos mensaje Y nosotros le enviamos por mensaje Es que yo les doy los remedios facilito Para que no se compliquen Las tres cositas lo hacen hervir Y con esa agüita se moja Y les ayuda a que seca ¿Qué más tenemos? A ver, ya vamos a la reflexión de la semana La reflexión de la semana A ver, vamos Esta sí es súper chévere, chévere, chévere Es más, estamos mandando nosotros Por medio de nuestras páginas A todos nuestros clientes La reflexión de la semana Vamos, ahí va Carlitos En la vida uno tiene que mirar en cinco direcciones A mí me llamó la atención eso Adelante para saber a dónde va Atrás para no olvidar de dónde viene Abajo para fijarse si no está pisando a alguien en el camino A los costados para ver quién lo apoya en los momentos difíciles Y arriba para tener presente que siempre hay alguien que lo cuida y lo protege Mire qué bonito, ¿eh? Así es que eso también estará enviado para nuestros clientes por nuestras páginas Ustedes pueden entrar Venga mi huevo, ya está aquí mi huevo venezolano ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un aplauso para el pueblo venezolano Un nuevo look Porque tenemos trabajos o hacemos la invitación nomás para empezar a trabajo Ok, tenemos un trabajo aquí Estuvo nuestra querida Jaqueline Gaete, ¿verdad? Aquí en el local Se estuvo atendiendo con todos nosotros Acá también Es que este es el local donde llegan las mujeres más hermosas del Ecuador Y de extranjeras también Entran bonitas y salen preciosas Preciosas, preciosas Aquí tenemos una foto Tenemos unas uñas Infrustaciones en las uñas Muy bonito, quedó muy encantada ¿Verdad? Ahí está Qué guapísima Qué guapa, qué guapa esa muchacha Muy contenta Le trató bien Claro, perfectamente A todas la trató muy bien Algo moderno aquí Esto no es un peinado Es una peluca Es una peluca Está linda ¡Ah! ¡Espóngase, espóngase, espóngase Que le queda bien Le queda bien Lindo Esto es porque aquí nosotros tenemos Todo lo que son extensiones Prendas Barbas, bigotes Pelucas Y mira cómo se ve Original Está chévere Mira la parte de atrás No se nota para nada Ahí está Lindo, lindo El payasito Lindo, lindo El payasito ¿Qué más tenemos? A ver Bueno Igualmente Estamos invitando a todas las clientas Y a todas las chicas del Ecuador Que quieren aprender a hacer uñas esculpidas Todo tipo de uñas Aquí en Pelucas y Espostizos Tenemos todos los cursos Dedicados para ustedes Para que puedan venir a aprender acá De lunes a sábado No cerramos al mediodía Aceptamos todas las tarjetas de crédito Donde estamos ubicados Avenida Las Américas Diagonal al radar del aeropuerto No tiene para qué perderse Usted pregunta Pelucas y Espostizos Que es uno solo No hay sucursal de ningún lado No coma cuento Ni enredo Ni vainas Así que directamente aquí Los otros directos A ver qué tenemos ya Por favor Espérenme un ratito Para mandar unos saluditos Así a la gente Muchas gracias A toda la gente Que nos manda bendiciones Muy amables Dice saludos Desde Cuenca De parte de Bladi El Internacional Del Sabor Ecuatoriano A ver si viene por aquí No, el Bladi también Bendición Excelente programa Saludos desde Otavalo Muchas gracias Lindo programa Felicidades Para decir Ed Sánchez De parte de Carlos Que lo ama mucho Desde Machala Así es que Muchísimas gracias Por toda esta cuestión Y yo vuelvo a llamar A mis negras preciosas Que se están dando cita Aquí a nuestro local Muy amables muchachas Les estoy recordando Veo a mi gente antigua Que están llegando nuevamente Aquí a nuestro local Bienvenidas muchachas Aprovechen de la oportunidad De este cabello Que ya nos queda poca cantidad Porque al precio De introducción de mercado Que ya les dije Que cada paquetito vale 20 dólares nada más En modelos y colores Muy lindos Chicas aprovechen Porque ya después No va a venir A ese precio Entonces vengan Que con un solo paquetito Ustedes quedan más bonitas De lo que son Alcanza, alcanza Así es Tenga por ahí Niña colegiala por favor De la misma manera A todas las personas Que quieran lucir Su cabello hermoso Quieran darse más volumen Quieran ver más largo Quieran verse Con un estilo diferente Las extensiones De cabello humano Los mejores que hay en el Ecuador 100% natural aquí Y como ya les anticipé Desde el principio Con la conexión Que tuvimos nosotros Allá en Dubái Con esa empresa Indú Vamos a tener Mucho mejor el cabello Mucho mejor Eso va a estar ya de aquí De unos 15 días Más o menos Hasta hacer los trámites De esa organización No creo que hay tiempo No creo que hay tiempo Téngame un ratito para ver Vamos a ver Ya saben que nosotros Somos los dos Lo que son disfraces Compre disfraces Compre disfraces No alquiles Cuidado Que el constante de enfermedad Hoy en día Para que vamos a estar alquilados Mejor que compre Es barato Es barato Nosotros tenemos Para todo Para todo Entonces aquí está Mire Y aquí Aquí yo me pongo rapidito Ustedes saben que uno no se Dependiendo de la personalidad O sea Ustedes pueden venir Con toda confianza Porque aquí las chicas Tienen un Un carácter No como que Como que todo es justicia A ella si está puesta Una peluca No es una peineta A ver Vaya por acá Mira que bonita Está linda En colores hermosos Yo también Miren la parte de atrás Bien bonito Bien bonito Es que Ahora se nos fue El tiempo por la presentación Al menos Sí es bonito Es moderno Fabi A mí me gusta Tú sabes muy bien Que a mí me gusta No 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 Acá está Venga por acá Así es que Otro cambio No hay tiempo Vamos No Espérate Fabián Comunico a todos A los papás A los familiares De las señoras Por favor Hay que celebrar A lo grande El día de la madre Mándenles donde nosotros Mándenles con tiempo Para hacerles un buen Tinturado Unas buenas pestañas Postizas Una nariz Repingadita Para venderle Un cepillado Oiga Tienen que estar bonitas Aunque yo Yo siempre digo Que no debe ser Un día especial Debe Las mujeres Tenemos que estar Hermosas Todo Todo el año Pero A ver A ver A ver A ver Otro cambio Otro cambio Vamos a ver Así que Vuelve el tiempo Oye Nos vamos a despedir Con un video especial Que decía Cali La peluca de la semana Ah Tenemos un nuevo segmento Y saben que Ustedes van a ver La sorpresa De todas maneras Yo ya les adelanto Una de las mujeres Más hermosas Representantes Justamente Ella fue Miss Ecuador Lady Mina Ella nos va a representar A la raza negra A mi raza querida A mis negras preciosas Ella va Él ya tiene el segmento La peluca de la semana Así que con eso Nos vamos a despedir La peluca de la semana Para mis negras preciosas La peluca que usted tiene Está espectacular Una vueltita A ver Mira Roja Roja Bueno Hay colores de todo Hay de colores Las personas que tengan El problema De que se les está cayendo El cabellito Por quimioterapia Y todas esas cosas Vengan con toda confianza Vengan Por el número De peluca de posticio En pantalla 0980 30 20 9 9 No cerramos el mediodía Aceptamos todas las tarjetas De crédito Si es efectivo O mejor Porque se evita Nosotros Nosotros Damos un especial Una especial atención A las personas Que Oye Así que se cambió De peluca Que necesitan Una peluquita Y lo que fue De nosotros Las extensiones De cabello natural 100% natural Y ahora hasta Desde la India Tenemos Tenemos de todos lados De Estados Unidos De China De todos lados Los mejores marcas El mejor cabello Nos despedimos Así que no dejen de ver ¡Peluca y postizo! Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró En pelucas y postizos Presentamos El segmento La peluca De la semana ¿Qué tal? ¡Qué tal señores y señores? Buenos días Felicidades a cada uno De ustedes ahí en su casita Que están con su familia Que la están pasando bien Que la están pasando rico Comiendo Bueno Descansando también Después de tener Una semana agitada De tanta labor De tanto trabajo Ahora sí A ver lo que tanto A ustedes les gusta Por supuesto En nuestro segmento La peluca de la semana Y como siempre Yo dispuesta Para darles a conocer Lo mejor Mi nombre es Lady Mean Así que no se olviden Miss Ecuador 2010 Y en este momento En nuestro segmento Vamos a ver Un modelo De lujo Ustedes lo pueden ver En este momento Estoy luciendo Una peluca Con un color Castaño oscuro Con unas mechitas Doradas Entre rubias Bueno Algo matizado Pero que le da Un toque divino Así es Yo sé que ustedes También ya la quieren Usar Y se están preguntando Seguramente Dónde la pueden conseguir Aquí En pelucas Y postizos Esta peluca sintética De alta calidad Que la puede planchar Lavar Por supuesto La puede secar En la parte interna No se olviden Que tiene toda la facilidad Para que usted Se la pueda colocar Y que no se le vaya a caer Así que por eso No se preocupen Ya saben Aquí en pelucas Y postizos De Laurita Arteaga Conmigo Hasta la próxima Besitos para todos ustedes No se olviden Que nos pueden encontrar De lunes a sábado De nueve de la mañana Hasta las ocho de la noche Bye bye La peluca de la semana Pelucas y postizos De Laurita Arteaga El primer centro estético Y multicomercio Del Ecuador Especializado En la venta Y colocación De extensiones Y pelucas De cabello humano Y sintético Como lo usan Las divas del cine Y la televisión A nivel mundial Esos cabellos cortos Largos Con ondas Láceos Lindos Y envidiables Son pelucas Y extensiones Que solo aquí Podrás encontrar Estamos ubicados En la avenida De las Américas Frente al radar Del aeropuerto Visítenos en www.pelucasypostizos.com Ah Y recuerden Para caballeros Barbas Pigotes Patillas Pelucas Y peluquines En variedad De colores Somos Torre fuerte La primera empresa Fabricante de Fomix Transformados En el Ecuador Nuestra producción Ampara la mayor variedad De formatos Texturas Colores Y más de 200 modelos Para su elección Fomix labrados En todos los relieves Escarchados Caricaturas animadas Estampados Piel de animal Somos exclusivos En la fabricación Del Fomix Tela Fiesta Y fantasía No manche más Sus manos Llegó al mercado El Fomix Adhesivo En planchas Formato Y todas sus presentaciones Además contamos Con pintura Para tela Fomix Caritas pintadas Y todo lo relacionado Para su negocio Torre fuerte Distribuye al por mayor y menor Matriz 10 de agosto Y Pío Montúfar Sucursales Bahía Y Mercado Central Teléfonos 252-6133 251-0513 Guayaquil Ecuador La casa del tatuador De pelucas y postizo El único local en Guayaquil Especializado en todo lo referente a tatuaje Tenemos Máquinas para tatuar americanas En variedad de modelos Punteros Agujas para todo tipo de punteros Reguladores Pedales Repuestos Pimentos vegetales Con más de 200 colores Aquí realizamos tatuajes artísticos y faciales Contamos con el catálogo más extenso de diseño Son más de 10.000 modelos Corregimos tatuajes mal realizados Y atención Somos pioneros en Ecuador En el borrado de tatuajes Con la técnica del láser Sin cicatrices Además Te ofrecemos cursos prácticos de aprendizaje para tatuar Contamos con profesionales Altamente calificados Visítanos y ellos te asesorarán Estamos ubicados en la Ciudadela Simón Bolívar Avenida de las Américas Frente al radar del aeropuerto Teléfono 50 18 132 www.pelucasypostizos.com Aceptamos todas las tarjetas de crédito Pelucas y postizos Hemos presentado Pelucas y postizos La nueva industria de la moda El programa que ayuda a cambiar tu look de forma inmediata Aquí por la señal de RTU